Tu risa, quítame el pan si quieres, quítame el aire, pero no me quites tu risa, no me quites la rosa, la lanza que desgranas, el agua que de pronto estalla en tu alegría, la repentina ola de plata que te nace. Mi lucha es dura y vuelvo, con los ojos cansados a veces de haber visto la tierra que no cambia, pero al entrar en tu risa sube el cielo buscándome y abre para mí todas las puertas de la vida. Amor mío, en la hora más oscura desgrana tu risa y si de pronto ves que mi sangre mancha las piedras de la calle, ríe, porque tu risa será para mis manos como una espada fresca. Junto al mar en otoño tu risa debe alzar su cascada de espuma y en primavera amor, Quiero tu risa como la flor que yo esperaba, la flor azul, la rosa de mi patria sonora. Ríete de la noche, del día, de la luna, ríete de las calles torcidas de la isla, ríete de este torpe muchacho que te quiere. Pero cuando yo abro los ojos y los cierro, cuando mis pasos van, Cuando vuelven mis pasos, miédame el pan, el aire, la luz, la primavera, pero tu risa nunca, porque me moriría. Gracias. 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 Gracias.